Y cuánto tiempo he esperado, aquel volcán haga ilusión Y cuántas noches han pasado, tantas lunas en mi corazón Y no lo creo Solo deseo que te quedes aquí junto a mi esta vez Tu te vas Dejando, dejando, dejando todo estar Yo pensaré en algo, en algo, en algo que te haga volver Cuántas paredes derrumbamos, tantos ritmos cambian el color Solamente escuchamos tus latidos vueltos de explosión Y no lo creo Y no lo creo Yo pensaré en algo, en algo, en algo que te haga volver Algo que te haga volver Con ritmos que te hagan caer Algo que te haga volver Colores que te hagan mover Algo que te haga volver Con ritmos que te hagan caer Algo que te haga volver Colores que te hagan mover Con ritmos que te hagan caer 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 ¡Viva!